La relación entre el consumo de yerba mate y el desarrollo de cáncer, sobre todo los del tracto aerodigestivo superior, comenzó a aparecer en la década del 80. Los trabajos fueron realizados por médicos en pacientes que ya habían desarrollado la enfermedad. En la actualidad, las investigaciones brindan datos precisos que despejan el panorama en torno a una de las bebidas más consumidas en todo el país. La industria, muy preocupada por esto, a mediados de los años 2000, se contactó con la universidad y juntos empezamos a caminar la ruta hacia dilucidar qué factores asociados al mate podían establecer esta relación, cómo el mate le podía hacer mal a la gente y eso deriva en la aparición de una enfermedad tan grave como lo es una neoplasia. Entonces, bien, consultando bibliografía científica, pudimos concluir que hay dos maneras en las que el mate podría llegar a estar relacionado con esto. La temperatura a la que consumimos la infusión y la presencia de ciertas sustancias químicas que no forman parte de la composición de la yerba mate, sino que pueden ser añadidas al producto a lo largo del procesamiento industrial, que son los conocidos hidrocarburos aromáticos policíclicos. Entonces, desde la universidad encaramos estos dos temas, el factor físico-temperatura y el factor químico-concentración-presencia y estudiar el origen de estos hidrocarburos en la yerba mate para poder establecer si esta relación es factible o no es factible. Desde lo personal, yo estudié la influencia del procesamiento en la aparición de estos compuestos en la yerba mate. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos no siempre aparecen en la yerba mate y si aparecen, son producto de la añadidura durante el procesamiento de elaboración. De qué manera estos compuestos son resultado de la combustión incompleta de cualquier tipo de materia orgánica. La yerba mate se seca quemando generalmente cualquier tipo de biomasa forestal. Actualmente la industria trabaja con chips de madera. Si los procesos de combustión son deficientes, se puede formar algo de estos compuestos y finalmente depositarse en el producto. Pero repetimos, esto nunca pasa. Estos hidrocarburos son contaminantes ambientales ubicuos. ¿Eso qué quiere decir? Yo en este momento los estoy respirando. ¿Por qué? Porque los motores de combustión de los autos generan estos compuestos. Cuando hay incendios forestales, el humo contiene estos compuestos. Cuando quemamos basura, el humo de esa quemada de basura tiene estos compuestos. Yo quemo un papel y están estos compuestos. Entonces no son exclusivamente producto de la combustión ineficiente en el procesamiento de manufactura de un alimento o de muchos alimentos, sino que son contaminantes ambientales ubicuos. ¿Sí? Hay otros alimentos, por ejemplo, cuando yo hago una tostada y quemo el pan y el pancito me queda negrito, que hay gente que le gusta eso. Esa tostada tiene hidrocarburos aromáticos policíclicos. Cuando hago un asado, lo mismo. Lo importante y lo que hay que destacar es que en la yerba mate la concentración de estos compuestos es mínima, es ínfima. Tiene muy poquitito a razón de partes por millón, como para que se den una idea. Y más importante aún, estos compuestos nunca alcanzan las formas de consumo. Es decir, no llegan al mate, no llegan al tereré y no llegan al mate cocido. ¿Por qué? Porque químicamente estos compuestos son liposolubles, es decir, son más solubles o tienen mayor afinidad con las sustancias grasas. Las infusiones que nosotros preparamos con yerba mate son en base a agua. Entonces, estos compuestos no alcanzan la infusión. Por eso decimos que el mate, el tereré y el mate cocido son infusiones seguras desde este punto de vista. Los organismos internacionales que cuidan la salud de los consumidores de todos los alimentos, especialmente la Unión Europea, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, siempre se encargan de estudiar los contaminantes que ellos denominan prioritarios para monitorear en alimentos. Siempre cuidando y salvaguardando la salud de todos los consumidores. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos están en la mira de estos organismos de control hace muchísimos años. Entonces, establecen límites máximos permitidos para poder ingresar a los mercados para poder exportar yerba mate y demás. Y la yerba mate a exportar no tiene que tener, no puede superar ciertos límites máximos de estos compuestos por una cuestión de seguridad. La industria, a partir del advenimiento de todos estos controles y demás, está trabajando arduamente en modificar la manera de producir yerba para que sea segura. Esto estamos hablando que la industria está trabajando desde el año 2010 y sus productos están alcanzando los destinos de exportación justamente por cumplir con estos límites máximos permitidos. Desde la universidad, lo más importante, el mayor aporte al sector es que nosotros detectamos y cuantificamos estos compuestos químicos mediante técnicas analíticas válidas y desarrolladas aquí mismo porque no existen métodos oficiales para estudiar los hidrocarburos en una matriz tan particular como la yerba mate. Entonces, nosotros hace años venimos ofreciendo el servicio a la industria para que puedan conocer sus estándares, cómo están, si sus procesos de combustión son limpios o no, desde acá, desde Misiones.